¿Listos para una nueva dosis de curiosidades resueltas? Pues a continuación nuestra flamante pero ya aclamada secuencia sobre el porqué de las cosas. ¿Por qué los gatos ronronean? Los Michis son animales increíbles, no solo por lo hermosos que son o porque siempre caen parados, sino también porque hacen algo que ninguna otra mascota puede. Una vibración hermosa a la que se le llama ronroneo. Ya, pero ¿cómo es eso? Pues existen varias teorías al respecto. Una de ellas defiende que el ronroneo en gatos se produce a través de los músculos de la laringe, que expanden y contraen la glotis. Aunque la versión más fiable es que este típico ruido de los gatos se produce por un efecto de resonancia cuando rebotan sus cuerdas vocales. No hay estudios que demuestren algo definitivo, pero se trata de algo innato a ellos, porque se sabe que un gatito con apenas horas de nacido ya es capaz de ronronear a la hora de solicitar la leche materna. Y bueno, dado que las señales del cerebro de tu gato crean todo el movimiento del ronroneo, los científicos piensan que este es más como una contracción muscular que una comunicación vocal. Generalmente, esto se asocia a un estado de alegría y bienestar, pero puede tener otros significados. También podría interpretarse como una forma de decir te quiero o de pedir atención en general, o incluso intentar calmarse ante una situación de dolor y o estrés. Sea como sea, está claro que el ronroneo consigue un efecto relajante en los gatos, ya que el continuo zumbido genera serotonina en el cuerpo del minino. Y según recientes estudios, estos beneficios también se producen en las personas que viven con ellos, ya que el ronroneo ayuda a disminuir la presión arterial y, consecuentemente, a reducir el riesgo de sufrir un ataque cardíaco. Además, por supuesto, de aportarnos felicidad y regular nuestro estrés o los trastornos del sueño. No hay nada más rico que dormir con nuestro michito ronroneando. Las carens y carencios que nos ven seguro lo podrán confirmar. ¿Por qué nos da hipo y cómo se cura realmente? Y ya que hablamos de vibraciones en la laringe, hablemos ahora sobre un movimiento involuntario que tenemos. En este caso, los humanos. ¿Ya adivinaste de qué podríamos estar hablando? Sí, del molesto hipo. Como dijimos, el hipo es un movimiento involuntario del diafragma, que es el músculo que separa la cavidad toráxica, en la que se encuentran los pulmones y el corazón, del abdominal, en donde está el intestino, el estómago, el hígado, etc. Que se contrae de forma súbita en medio de una respiración normal. Estos espasmos van seguidos de un cierre de las cuerdas vocales. Y es esto lo que da lugar al sonido particular del hipo que todos conocemos. Generalmente no representa ninguna importancia, pero sí que es incómodo para uno mismo y todos los demás, aunque también podría llegar a ser gracioso. Normalmente esto se da por comer demasiado rápido o en exceso, estar nervioso o con estrés, consumir gaseosas o bebidas alcohólicas y también masticar chicle, entre otras cosas. Aunque si es demasiado recurrente, sí es mejor ir al doctor. Entonces, ok, vamos al punto que más nos importa. ¿Cómo lo detenemos realmente? Pues lamentamos decirte que no hay realmente una respuesta concreta para eso. Así que solo nos queda seguir haciendo los trucos de siempre. Beber agua lentamente, darle al hiposo una palmada en la espalda, aguantar la respiración, estornudar, toser o cualquier otro consejillo de la abuela. O todos a la vez si es que ninguno funciona. ¡Yup! Uy, no, ya empezó de nuevo. ¿Por qué se estila que los vestidos de novia sean blancos? Podríamos apostar que las novias de todos los matrimonios a los que hemos ido, o por lo menos un 90% de ellas, sean vestido de blanco en sus bodas. Y muchos asocian esto al tema de la pureza. Pero te sorprenderá enterarte que esta tradición inició con otro fin que poco o nada tiene que ver con eso. De hecho, las novias griegas y romanas del siglo IV utilizaban el color amarillo para casarse. De esta manera lucían velos largos de amarillo intenso y túnicas en ese tono, aunque no era una norma estricta. Lo que todas las novias tenían en común era lucir flores en la cabeza. En la Edad Media, el rojo fue el color predominante en los vestidos de novia. Esta tonalidad era perfecta para hacerse notar y destacar. Y se combinaba con ornamentaciones doradas. Un color que era símbolo de poder y grandeza. Y en 1406, recién fue la princesa inglesa Filipa quien se atrevió a usar el blanco en su boda. Pero quien realmente lo hizo conocido fue la reina Victoria en 1840, ya que se hicieron muchas pinturas sobre su vestido y mucha gente las pudo ver. ¿Pero qué significaba realmente el blanco? Pues recordemos que en esos tiempos en los que no existía un apropiado y masivo sistema de alcantarillado, la limpieza y el aseo personal no eran algo común a la mayoría de la gente, por lo que no se elegían vestidos blancos, pues podían ensuciarse fácilmente. Entonces, el vestido de bodas no fue impuesto, como muchos piensan, como símbolo de la pureza de la mujer, sino que lo eligió más bien una mujer para ostentar su lujo y riqueza. ¡Qué locura, ¿no? ¿Por qué las cebras tienen rayas? Cerramos ahora con un equino cuyos colores hermosamente distribuidos han causado más de una polémica. Hablamos de la cebra, prácticamente la causante de la moda animal print. Primero, ¿será que son blancas con rayas negras o negras con rayas blancas? Pues la hipótesis más aceptada aseguraba que el color real de la cebra es el blanco, porque es el que más presencia tiene sobre la piel de ésta. Otro estudio, publicado el año pasado en la Enciclopedia Británica, asegura que se puede afirmar que son negras si se analiza su pigmentación. En dicho artículo, se afirma que su pelaje blanco representa la ausencia de melanina, es decir, el blanco no es su propio pigmento. Pero más allá de eso, ¿cuál es la utilidad de estos colores? Porque, como seguro imaginarás, no están ahí de casualidad. La explicación tradicional al peculiar pelaje de la cebra se le atribuye al camuflaje, para que se puedan esconder con mayor facilidad entre la hierba alta de los leones, ya que éstos no distinguen los colores. No obstante, estudios más recientes han dado con el aparente verdadero motivo. Realmente, el pelaje rayado es un sistema de defensa contra los tábanos, cuyas hembras se alimentan de sangre. Esta especie de díptero se siente atraído por la luz polarizada, y pues, según este estudio, la mezcla de blanco y negro es perfecta a la hora de alterar la señal de luz polarizada. Así que, aparentemente, esta es la teoría más fuerte del momento. No para protegerse de los leones, sino de estos insectos. ¿Se te ocurre algún por qué más? No te preocupes, porque pronto volveremos con más de estas dudas existenciales que te encantan.